Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido igual Y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión A piada de vivir Y compren mi CD Escuche en su platino La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Me dejaste al irte, regresa Regresa aunque sea Con cincuenta euros No dejes que ruedas Sin decirte adiós Mi amor te lo entregué Como una rosita chiquitita cerradita Pero no la subiste a aprovechar No importa Vino otro jardinero con mejor abono y mira cómo lo tiene Mi amor te lo entregué Como una hermosa roja entera en mis manos Mi amor te lo entregué Como una flor azul hecha de llanto Entre mis noches Entre mis noches fue tu luz hora renovada en mis brazos Y en mis mañanas fue un décado mortal que me hace daño Que no me lo entregué Que no me pertenece Que no me pertenece Que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo indígena Que no me pertenece Que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Y ese tema va dedicado de nosotras las mujeres para los hombres Para todos los esposos, novios, enamorados, arrejuntes, amigos con derecho a roce Y ser vinagur Nosotras las mujeres le cantamos esta canción Y escuchen los chicos, ah Y nunca se olviden Para que sepan todas Para que sepan todas Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te van a dejar la fuente Para que te respeten Dile, 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 dile Aún con la mirada Y sepan que tú me pertenece Y sepan que tú eres Porque siendo tu dueño Porque siendo tu dueño No me importa más nada Que en verdad Que en mente es solo mío, mi propiedad privada Que en mente es solo mío, mi propiedad privada Gracias por ver el video.